¿Ese tío está bebiendo cerveza? Vaya. Ha, 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 ha. Hijo de... ¡Aaah! Kimberly, mírame. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué has visto? Va a haber un accidente terrible. ¡Vamos a morir todos! Seguir vivo cuando uno debe estar muerto rompe los planes de la muerte. Significa que la muerte vendrá a cazarnos. Tengo un mal presentimiento. Esto no ha terminado aún.